Amorcito de mi vida, nunca te olvidaré Amorcito de mi vida, cada momento te pensaré Amorcito de mi vida, en tus brazos te veré Amorcito de mi vida, yo te siempre amaré Amorcito de mi vida, yo te siempre amaré Discutemos nuestra vida, igual oportunidad Aprovechamos de esta noche, porque mañana te sabrá Aprovechamos de esta noche, porque mañana te sabrá Apléntame la mano, y nunca me quedas A este grito de mi corazón, bailaremos al compás A este grito de mi corazón, bailaremos al compás Amorcito de mi vida, nunca te olvidaré Amorcito de mi vida, cada momento te pensaré Amorcito de mi vida, en tus brazos te veré Amorcito de mi vida, yo te siempre amaré Amorcito de mi vida, yo te siempre amaré Amorcito de mi vida, quizás te perderé Música Música Amorcito de mi vida